Hola que tal, como están? En este video vamos a crear esta aplicación es una aplicación de noticias es una aplicación muy sencilla donde tenemos una lista de noticias que obtenemos de una red API cuando le damos click a una noticia vamos a ver sus detalles y podemos navegar hacia la página de las noticias si regresamos podemos ver también que aquí hay un botón para regresar y todo esto está hecho con Jetpack Compose entonces que vamos a aprender en este video vamos a aprender a crear la interfaz de usuario con Jetpack Compose vamos a aprender sobre inyección de dependencias con Hilt vamos a aprender el patrón MVVM vamos a separar la lógica en tres capas que son la capa de presentación la lógica de negocios y la capa de datos la capa de datos se divide en dos que es repositorio y proveedor de datos y también vamos a crear pruebas unitarias y bueno vamos a comenzar con el tutorial vamos a comenzar con la arquitectura de la app aquí podemos ver en la página de Android que dice guía para la arquitectura de una aplicación vamos a la parte de abajo y vamos a ver un diagrama en el que nos vamos a basar podemos ver que en la parte más baja tenemos dos fuentes de datos uno es una base de datos y otro es un web service para nuestro proyecto para nuestra aplicación de noticias no vamos a tener esta parte de la base de datos simplemente vamos a comunicarnos con el web service que sería la API entonces tenemos una fuente de datos tenemos esta parte de aquí que es el provider tenemos un repositorio tenemos esta sección que sería la aquí dice view model aquí sería la lógica de negocios y aquí en activity fragment es la capa de presentación así que vamos a ver nuestro diagrama ok esta va a ser nuestra arquitectura vamos a tener una fuente de datos que sería la API pueden ver que se comunica por medio de request HTTP request para eso vamos a utilizar retrofit vamos a tener una clase news provider que se va a comunicar con una clase que se llama news repository normalmente aquí en el repository es donde lo que hay en la base de datos local y en la fuente de datos remota trabajamos con estas dos fuentes de datos en este caso como nada más vamos a tener este provider el repositorio va a ser muy sencillo después tenemos la lógica de negocios donde vamos a tener nuestros view models y por último vamos a tener dos pantallas una va a ser la de detalles y la otra va a ser la lista con todas las noticias vamos a abrir Android Studio yo ya lo tengo aquí abierto y vamos a crear un proyecto nuevo va a ser un empty compose activity deben tener la última versión de Android Studio aquí pueden ver que yo tengo la versión Arctic Fox la 2020.3.1 voy a crear mi proyecto lo voy a llamar news app y va a estar aquí en desktop ok va a estar lenguaje Kotlin no lo podemos cambiar a Java y esto lo voy a dejar así como está ahora sí le voy a dar click finish esperamos unos segundos a que esto cargue voy a cerrar esto de aquí muy bien listo ahora vamos a agregar las dependencias que vamos a necesitar primero vamos a abrir Gradle en nuestro proyecto y aquí vamos a agregar la librería de yield que sería esta en este momento la versión es 2.38.1 tal vez ya cuando vean este video la versión ya sea más alta ahora vamos a ir al módulo de grado de la aplicación y vamos a empezar por configurar los plugins vamos a agregar el KotlinCapt y plugin de yield también vamos a agregar esto esto no sé qué es pero está en la documentación de yield y también vamos a agregar las dependencias que necesitamos primero vamos a usar esta librería que se llama Coil para cargar las imágenes esta es muy similar a Picasso o Glide que normalmente usamos en Android pero en Jetpack Compose vamos a usar esta que es Coil ahora vamos a agregar Navigation Compose para poder navegar entre pantallas con Jetpack Compose necesitamos Retrofit esto nos va a ayudar a llamar a nuestra API también necesitamos yield que es esta librería de aquí para hacer la inyección de dependencias también vamos a agregar unas librerías para hacer test agregamos esta de test para yield para poder testear y también vamos a agregar esta que es MockWebServer que nos va a ayudar a testear las peticiones que hagamos con Retrofit le damos clic en Synchronize y ahora vamos a crear aquí unos paquetes para la estructura de nuestra aplicación vamos a crear primero uno que se va a llamar Dependence Injection o DI también Provider Repository voy a hacer un poco más grande la letra y ahora si vamos a ver esta aplicación la vamos a empezar a codificar desde la capa más baja que sería la capa de datos vamos a empezar con el Provider después Repositorio y así nos vamos a ir hasta la capa de presentación entonces hay que analizar lo que vamos a hacer aquí en el Provider para eso vamos a ver aquí la API de donde vamos a sacar las noticias entonces es esta página newsapi.org vamos a ver la documentación vamos a llamar esta API que se llama Top Headlines y para esta API esta es la dirección es una API Get y necesitamos un API Key ustedes para obtener su API Key crean una cuenta y aquí les da su API Key es gratis el resultado de esta API es este de aquí tenemos un JSON que tiene una lista de artículos o de noticias y nos da aquí un status que dice ok entonces nosotros vamos a crear dos objetos uno para los artículos que se va a llamar news y otro que va a llamar API Response donde vamos a encapsular lo que es este status los artículos y también vamos a ver la API para ver si hay un error cuando hay un error va a regresar status va a regresar code entonces nuestra nuestro modelo de API Response va a tener status va a tener code y va a tener lo que vimos ahorita aquí articles regresamos a Android Studio y vamos a crear aquí un paquete que se va a llamar model y vamos a crear dos clases la que sea news y la clase news API Response comenzamos con la clase news por lo que vamos a cambiar aquí a un data class vamos a tener las propiedades del título el contenido el autor la url y la imagen entonces pueden ver estas propiedades que tengo aquí son las mismas que están aquí en la sección de noticias en la lista por ejemplo tenemos el autor el título la descripción nos la pusimos ponemos la url la url to image y el contenido son estas mismas ahora en la clase news API Response dijimos que íbamos a tener el status code code es por si hay un error y la lista de artículos ahora vamos a crear un archivo que se va a llamar news provider aquí vamos a crear el código para llamar la res API podemos ver aquí el news provider es el encargado de hacer peticiones a la res API aquí tenemos nuestro news provider y es el que hace peticiones directamente a la API y para eso vamos a utilizar retrofit convierte el json a una lista de objetos tipo news y el news provider solamente se comunica con el repository lo podemos ver también aquí en la arquitectura tenemos nuestro news provider se conecta directamente con la API y también con el repository entonces regresamos a Android Studio y lo que vamos a hacer primero es cambiar esto por una interfaz y vamos a crear una función que se va a llamar topheadlines ¿por qué topheadlines? porque es la API que vamos a llamar aquí está topheadlines y le pasamos el parámetro country que es este también podemos ver la documentación que es una API get entonces con retrofit podemos usar las anotaciones primero primero voy a tener mi API que es esta recuerden ustedes pueden generar su propio API es gratis después la anotación que voy a utilizar es get porque es una petición get esta es la ruta de la API topheadlines y le paso el API y también le debo decir que esta variable country también es un parámetro entonces voy a utilizar la anotación query y el parámetro se llama country esta API va a regresar una lista o va a regresar más bien un news API response que va a ser esto entonces aquí en el provider le pongo que esto va a regresar un response que va a ser un news API response ahora vamos a crear el código de nuestro repositorio va a ser una clase que se llama news repository esta clase la vamos a cambiar por una interfaz y va a tener dos funciones una va a ser get news que va a traer una lista de noticias y la otra va a ser get news donde le vamos a pasar una noticia el título y nos va a regresar una sola noticia ahora ahorita les voy a decir por qué creamos una interfaz ahora vamos a crear la implementación de esta interfaz aquí mismo entonces creo esta clase news repository imp de implementation y extiendo news repository y va a ser override de las funciones ahora lo que necesitamos es una dependencia en provider vamos a ver el diagrama recuerden news provider y news repository se conecta más bien repository tiene una dependencia en news provider pero yo aquí no puedo crear una variable news provider y después aquí ponerle news provider bueno si lo puedo hacer pero no lo vamos a hacer así lo que vamos a utilizar es inyección de dependencias así que aquí voy a crear una clase que se va a llamar provider module les vuelvo a repetir la inyección de dependencias nos va a ayudar a hacer nuestro código más testeable y vamos a utilizar la librería de Hilt la documentación dependency injection with Hilt y aquí vienen todos los pasos que tienen que hacer para crearla para inyectar dependencias aquí lo vamos a hacer un poco más rápido primero voy a poner que este sea un module y después voy a poner la anotación singleton esto quiere decir que todo lo que vayamos a inyectar en esta clase va a ser singleton solo va a existir una instancia en toda la aplicación primero voy a inyectar la url que sería esta newsapi.org y la voy a pasar a tu http url después voy a inyectar retrofit pueden ver que aquí voy a obtener la base url que sería este que acabo de crear aquí se va a inyectar a esta parte y la voy a poder utilizar aquí en retrofit voy a crear mi instancia de retrofit voy a utilizar retrofit builder voy a agregar el conversor como va a ser esta API regresa a json voy a utilizar la librería json después paso la url base que sería esta de aquí y la construyo build después lo que vamos a inyectar va a ser nuestro provider news provider y lo vamos a hacer de esta forma vamos a crear una instancia de retrofit retrofit create news provider y esto nos regresa un news provider con esto terminamos de hacer la inyección de dependencias ahora lo que tenemos que hacer es inyectar este provider que está aquí a nuestro repositorio aquí creamos un constructor con la etiqueta inject de esta forma y aquí como parámetro le vamos a pasar el provider y con eso ya inyectamos a nuestro repositorio el provider ahora vamos a hacer la implementación de estas funciones primero voy a crear aquí una lista de las noticias aquí las voy a guardar en memoria en el repositorio y como ya puedo usar el provider entonces ya puedo llamar aquí esta función que me va a traer las noticias bueno me va a traer una respuesta de news happy response entonces llamo la función tab headlines y en el body de este response está mi news happy response y lo primero que voy a revisar es si existe un error recuerden aquí pusimos la variable status si el status es error que es lo que voy a hacer entonces voy a revisar el código vamos a ver la documentación aquí vemos que tenemos el status que puede ser ok o puede ser error si es error que es lo que estamos haciendo ahorita vean aquí es un string en el código va a regresar el tipo de error para este proyecto para este video tutorial solo vamos a checar si api key is invalid o api key is missing vamos a checar nada más estos dos pueden ver que hay muchos errores entonces que es lo que voy a hacer voy a crear dos excepciones una va a ser missing api key exception y la otra va a ser api key invalid exception y si el status code es por ejemplo missing key exception voy a lanzar una excepción de missing api key exception si es api key invalid voy a lanzar un api key invalid exception y si es cualquier otro error voy a lanzar una excepción y si no hay error entonces significa que la respuesta el status es ok lo que voy a hacer es ver si mi lista de artículos no es null y lo voy a asignar aquí pero si si es null asigno una lista vacía aquí a mi news y es lo que voy a regresar aquí porque esta función regresa a un list news ahora lo que vamos a hacer aquí en get new es vamos a buscar en esta lista si hay alguna noticia con este título y es la que vamos a regresar y lo vamos a hacer así news first checamos si el título es igual a este título que pasamos y con eso ya terminamos la implementación de esta función y vamos a lo que vamos a hacer ahora es crear pruebas unitarias de esta clase para las pruebas unitarias podemos ver que tenemos aquí dos carpetas dos paquetes uno es test y el otro es android test nosotros vamos a utilizar para estas pruebas esta de aquí de test así que voy a renombrar este esta clase por news repository test y también voy a agregar aquí una carpeta de resources voy a cambiar la vista aquí está la carpeta de test news repository test voy a cambiar aquí voy a crear un archivo que se llama resources entonces vamos a crear dos archivos este se va a llamar top headlines punto json lo que vamos a poner aquí es un json simulando una respuesta que sea correcta del servidor entonces yo ya la copié y va a ser este esto es una respuesta correcta es status ok que regresa dos resultados y regresa dos artículos entonces este archivo lo vamos a utilizar para nuestras pruebas unitarias cuando la respuesta sea correcta también voy a crear uno para cuando la respuesta sea incorrecta vamos a crear uno bueno voy a copiar este de aquí y lo voy a llamar api key missing y lo que vamos a poner aquí es cuando la el error sea api key missing que es lo que regresa bueno ahorita vamos a ver que es lo que regresa aquí me faltó una g missing y otro cuando la api key sea inválida cuando la api key es inválida regresa este json y cuando la api key es missing regresa este json ahora regreso aquí a la clase news repository test primero voy a borrar esto que está aquí este comentario y este test y voy a crear aquí un mock web server este mock web server lo que va a hacer es cuando yo vaya a testear mi repository no va a mandar llamar la res api va a mandar llamar uno de estos archivos que ya creé aquí por lo que voy a crear un cliente a un news provider este news provider como ven la base url ya no le estamos pasando aquí el http news punto org le estamos pasando este mock web server y todo lo demás es la inicialización por defecto y voy a crear un repository ahora si se fijan aquí en este repository le estoy pasando este news provider ahora lo que vamos a hacer es después de que termine el test vamos a a shut down apagar este mock web server y vamos a crear nuestro primer test va a ser top headline response is correct esto quiere decir que cuando llame la función get news va a ser correcto entonces a este mock web server de alguna forma le tengo que pasar la ruta y de este top headlines y para eso lo que vamos a hacer es crear una extensión esta extensión va a ser una extensión a mock web server y va a ser nquire response y le voy a pasar la ruta de este archivo entonces lo que voy a hacer es voy a llamar la función nquire de este mock server y le voy a pasar un mock response la respuesta la respuesta va a ser 200 recuerden una res api puede tener response 200 o 400 401 y en el body de ese response le voy a poner lo que tenga el contenido de este archivo top headlines y el tipo de dato es vtf8 entonces aquí en mi mock web server ya le puedo pasar la ruta del archivo que es provider top headlines punto json después voy a correr la función get news de mi repository y me debe regresar lo que tenga este archivo entonces va a ser dos artículos esta es una lista y tiene dos artículos el primer artículo su autor es este y el segundo artículo su autor es este entonces yo puedo correr este test desde aquí y podemos ver que el test falló y falló porque creo que la ruta esta es incorrecta aquí no es provider nada más es a sit up headlines vamos a correr este test otra vez ahora si el test es success vamos a modificar este json vamos a cambiar este en vez de ok vamos a ponerle error y si corro otra vez el test debe fallar como pueden ver falló ¿por qué? porque cuando aquí en get news el estado es error vamos a lanzar una excepción no vamos a regresar la lista de noticias voy a regresar esto como estaba antes ahora vamos a crear dos test para ver si las excepciones son lanzadas correctamente entonces creo el test que es api key missing exception y voy a mandar llamar ahora el api key missing aquí en el response pasamos este archivo ahora el de api key missing y cuando vaya a ejecutar este test voy a verificar que se lance una excepción de tipo missing api key exception entonces cuando yo llame esta función get news se debe lanzar esta excepción voy a copiar este test voy a cerrar esto voy a copiar este test y lo voy a renombrar por invalid api key exception voy a cambiar el archivo y voy a cambiar el tipo de excepción ahora es un api key invalid exception y si corro estos tres test los tres deben ser success vamos a ver si es cierto muy bien los tres fueron success porque vamos a ver aquí en el api key missing exception recuerden cuando cuando yo mando llamar la función get news este json tiene el error que es api key missing entonces mando llamar la función get news y como tengo el error api key missing se lanza esta excepción y es lo mismo para el api key invalid tengo este error y se lanza esta excepción ahora vamos a movernos a la lógica de negocios por lo que voy a crear aquí dos clases una se va a llamar detail screen view model y la otra se va a llamar list view ah no list screen view model aquí le vamos a agregar la notación de view view model este es un view model así que hereda de view model y recuerden le tenemos que inyectar el repositorio lo vamos a inyectar de esta forma con la notación con la notación inject y en el constructor le pasamos el view model ahora ahora vamos a hacer la implementación primero voy a crear un live data mutable live data que va a tener una lista de news de noticias y voy a crear una función que regresa un live data y tiene una lista de news ahora aquí adentro lo que voy a hacer es para poder llamar una función de tipo suspend voy a hacerlo de esta forma en el view model scope voy a la launch y aquí adentro ya puedo llamar con rutinas entonces mando llamar la función get news y voy a obtener mi news y se la voy a pasar al mutable live data con post value y aquí en esta función voy a regresar news ahora que ya está esto listo el view model ahora si puedo crear aquí una clase que se llama list screen y vamos a poder crear nuestra interfaz de usuario la interfaz de usuario va a ser de esta forma en la lista de noticias vamos a tener un app bar que dice top news después vamos a tener una lista de noticias y cada noticia tiene una imagen el título y la descripción entonces regresamos aquí voy a cambiar esta esta clase por una función compostable después esta función se llama list screen y aquí va a recibir un navigation controller nav controller esto nos va a permitir navegar entre diferentes pantallas y le vamos a inyectar el view model el view model se inyecta de esta forma con view model ahora vamos a obtener aquí la lista de noticias del view model llamamos la función get news y ponemos observe as state y después ya tenemos aquí la lista de noticias ahora como queremos ver un preview de este código de lo que vayamos a hacer aquí lo queremos ver aquí como un preview pero en el preview no podemos testear o no podemos ver este view model voy a crear otra función aquí abajo que se va a llamar igual list screen recibe un navigation controller pero esta recibe una lista de noticias y vamos a crear más abajo un preview list preview y tiene la notación de preview y aquí mandamos llamar este new app theme este ya se crea por defecto cuando creamos el proyecto si ven aquí en la actividad es este que está aquí ahora aquí vamos a llamar esta función no no esta de aquí arriba sino esta y le pasamos un navigation controller y también le vamos a pasar una lista de noticias entonces es un array list of y le paso la noticia número 1 y ya pueden ver que se está viendo algo aquí vamos a ver voy a hacer aquí un refresh ah bueno no se ve nada porque aquí todavía no hay nada le paso la segunda noticia y ahora si desde aquí desde este list screen vamos a mandar llamar esto no se que es vamos a mandar llamar list screen entonces desde este list screen llamamos este list screen y ahora si vamos a empezar a construir la interfaz de usuario entonces primero voy a agregar un escafo después vamos a poner a ver si ya se ve algo bueno vamos a poner el app bar entonces un top bar y el top bar y ponemos el texto top news y aquí bueno todavía no se ve nada vamos a ver bueno ahorita va a funcionar ahora en el contenido del scaffold lo que vamos a poner es un lazy column y por cada noticia tenemos que agregar recuerden es una lista debemos agregar un vamos a crear un card entonces este card va a tener las esquinas redondeadas y cada vez que le demos clic vamos a navegar a otra pantalla ahorita este clickable no le vamos a poner nada dentro vamos a crear el contenido va a tener una columna y lo primero que va a tener es una imagen que va a llenar este el ancho y luego esta imagen viene de la URL to image de la noticia y aquí le vamos a poner un placeholder que mientras se está cargando o si hay un error vamos a poner esta imagen de placeholder que déjenme la agrego al proyecto la tengo por aquí en una carpeta lo voy a agregar en aquí aunque ya se quitó el error ahora lo que tenemos que hacer es poner un content description y la escala es field to width ahora quiero ver por qué no se ve nada aquí se deberían ver dos este noticias que voy a hacer un refresh ok podemos ver que ya hay dos imágenes aquí estas dos son estas dos de aquí puedo agregar otra ni debe aparecer una más pero esto está muy lento ok ahora vamos a continuar agregando este el contenido aquí necesitamos agregar el título y la descripción voy a agregar otra columna y dentro voy a poner un text que va a ser el título y va a tener el tamaño del texto en 18 y va a ser bold en font weight y también voy a agregar el contenido que va a tener un máximo de tres líneas ahora le doy aquí view refresh y podemos ver que ya tenemos aquí esta columna va adentro de esta otra columna ya tenemos el título y la descripción voy a agregar aquí un todo para después venir a trabajar con la cuando le damos clic aquí para navegar a la pantalla de detalles ahora desde el main activity debemos ejecutar esta función list screen entonces voy a la main activity y pueden ver que ya aquí tenemos un código que voy a borrar voy a borrar esto de aquí y voy a borrar esta función de aquí y lo que vamos a hacer es crear un navigation controller y después vamos a crear un navigation host este nos va a ayudar a navegar entre las diferentes pantallas lo que le voy a pasar primero aquí es el navigation controller y el segundo parámetro es la ruta inicial entonces voy a crear aquí mis dos rutas que tengo mis dos destinations el primero es el list screen que va a ser la ruta por defecto y detail screen que es la segunda ruta la de los detalles la segunda pantalla ahora si aquí al navigation host le puedo pasar la ruta inicial y tengo que construir mis dos rutas o mis dos destinations el primero cuando es list screen voy a mandar llamar mi función list screen es esta que está aquí y si el tipo es detail screen lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en root vamos a pasar el detail screen que es este string más un parámetro que va a ser el título de la noticia y lo que vayamos a poner aquí más adelante lo vamos a ver cuando ya tengamos detail screen listo entonces yo creo este código ya lo podemos correr voy a abrir el emulador vamos a correr esto y la aplicación no funcionó vamos a el local voy a correrlo otra vez y podemos ver que aquí hay un error dice este error es porque se nos olvidó inicializar yield entonces aquí en la activity necesitamos agregar una etiqueta que es esta que está aquí se llama android entry point y después tengo que crear una clase que se llama my application vamos a crearla aquí y esta clase extiende de application y aquí le vamos a poner la etiqueta yield application y ahora en el android manifest aquí vamos a ponerle el name va a ser my application que es este de aquí y voy a ver tenemos que agregar también el permiso de internet entonces lo agrego aquí ahora si vamos a correr otra vez la aplicación y tenemos otro error y este error que estoy viendo aquí es porque aquí estamos inyectando voy a cerrar esto de aquí estamos inyectando news repository pero si se fijan en nuestra inyección de dependencias en ningún lado estamos inyectando news repository entonces voy a crear aquí otro módulo que se va a llamar en el repository module voy a borrar todo voy a ponerle aquí provider news repository y aquí voy a regresar un news repository y va a crear aquí un news repository implementation y aquí recibe un news provider entonces aquí tengo que recibir un news provider y con esto ya vamos a poder inyectar el repository y nuestro view model lo va a poder recibir correctamente aquí entonces vamos a correr otra vez esta aplicación y podemos ver que ya tenemos aquí el app bar tenemos las noticias y la API regresa varias noticias ahora vamos a crear un test de esto de lo que acabamos de crear desde el list screen view model y del list screen entonces voy a cerrar esto voy a hacer esto grande voy a ir aquí a project y aquí en la carpeta de android test voy a crear una carpeta un paquete que se va a llamar utils y aquí vamos a hacer dos cosas para poder testear con hilt necesito agregar esta clase a mi a mi carpeta de test aquí viene la documentación entonces voy a crear aquí esa clase ya la tengo hecha yo la llamé custom test runner y voy a ir a mi archivo gradle y aquí voy a esta ruta que está aquí ya la voy a cambiar va a quedar así que es este paquete que tenemos aquí com novel sob http new app utils y esta clase custom test runner ahora lo que vamos a hacer es crear un fake repository aquí aquí lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar esta clase repository module por lo que pongamos aquí vamos a ver lo que tiene el repositor module recuerden aquí hacemos la inyección de dependencias de new repository implementation y esta implementación es la que manda llamar la api entonces lo que vamos a hacer en este fake repository es inyectar un news repository que sea un mock entonces vamos a crear una función que es provider new repository que va a ser un para la inyección de dependencias provide y singletor agregamos estas anotaciones y va a inyectar un news repository entonces aquí tenemos que crear un news repository voy a hacerlo de esta forma voy a aquí a hacer un override de las dos funciones que tiene recuerden news repository lo voy a abrir es una interfaz que tiene estas dos funciones getnew y getnew entonces hago override y ahora aquí arriba voy a crear una lista con dos noticias con dos objetos noticias y son las que voy a regresar aquí la primera regresa una lista de news y la segunda en la segunda función siempre voy a regresar la primera noticia si se fijan siempre que vaya a utilizar este fake repository cuando voy a inyectar este fake repository module siempre va a regresar dos noticias que son estas dos y cuando llame esta función siempre va a regresar la noticia número cero en pocas palabras cuando esté usando mi test ya no ya no se va a inyectar el news repository real se va a inyectar siempre este de aquí ahora voy aquí a donde dice example instrumented test voy a borrar esto de aquí y aquí le voy a agregar la notación yield android test voy a crear dos reglas la primera es para poder testear yield y la segunda es para poder testear android compose jetpad compose ahora voy a cambiar este test le voy a llamar items added to screen y aquí con el compost row voy a mandar llamar mi list screen recuerden este list screen recibe un navigation controller y también recibe un view model que va a ser inyectado entonces aquí le vamos a inyectar el view el view model y el view model va a recibir este este repository que siempre va a regresar dos noticias el título de la primera es title 1 y el otro es title 2 entonces yo aquí puedo testear si este si esta pantalla va a tener un no sé cómo se llame un widget con el título 1 y un widget con el título 2 porque recuerden siempre estamos inyectando estos dos ahora puedo correr este test va a correr el test este tipo de test se tarda un poco más porque se tiene que correr en el emulador el test es success por qué porque si existen dos widgets o aquí dice nodos que tengan el título de title 1 el texto de título 1 y título 2 si yo voy aquí a mi favorite repository y le cambio este texto por ejemplo así y así y vuelvo a correr este test debe fallar porque no va a encontrar nada que tenga título 1 o título 2 bueno ya vimos el test falló porque aquí dice no encontró nada que tuviera el título title 1 vamos a regresar esto como estaba antes ahora tenemos que crear la vista la pantalla de los detalles y para eso tenemos que crear un detail screen view model voy a copiar el bueno aquí ya tenemos detail screen view model voy a copiar todo el código del list screen view model y lo voy a pegar en details view model bueno voy a copiar desde inject y aquí le voy a poner view view model ahora que vamos a cambiar aquí lo que vamos a hacer es cambiar esta función get news by title y aquí le pasamos el título de la noticia que es un string y solo vamos a regresar este mutable live data solo tiene una noticia no una lista entonces aquí vamos a hacer get new y le vamos a pasar title y aquí post value ok entonces ya modificamos la clase el view model ahora vamos a crear una clase que se llama detail screen esta clase la cambiamos por esta función composable que se llama detail screen aquí vamos a recibir el título de la noticia vamos a recibir un navigation controller y vamos a inyectar el view model de detail screen del view model vamos a sacar la noticia con la función get news by title después vamos a dibujar aquí vamos a utilizar el preview entonces voy a crear primero esta función que se llama detail screen porque acuérdense en el preview no puedo utilizar un view model entonces vamos a dibujar esta detail screen entonces lo llamamos desde este detail screen y aquí pasamos el new title navigation controller y la noticia y ahora si desde el preview podemos mandar llamar esta función voy a crear aquí una función para el preview ahorita no dibuja nada todavía y aquí voy a poner el new theme voy a mandar llamar esta función detail detail screen entonces le paso el título que va a decir nada más hello le paso un navigation controller y le voy a pasar una noticia fake que voy a crear entonces ahora si podemos implementar esta función detail screen y aquí todavía no dibuja nada vamos a ver refresh a ver qué pasa bueno no va a dibujar nada entonces vamos a implementar esta función lo primero que vamos a tener es un scaffold y vamos a ponerle el app bar en el app bar va a tener el título de la noticia pero como este título puede ser muy largo le vamos a poner que el máximo número de líneas sea uno y vamos a ponerle un ícono este va a ser la flecha back así que cuando le damos clic a este icon button vamos a navegar una pantalla hacia atrás vamos a hacer pop backstack y el ícono va a ser la flecha hacia atrás entonces aquí tengo un error porque me falta poner el content description que es back aquí podemos poner cualquier texto ahora sí vamos a hacer un build and refresh a ver qué aparece aquí y ya podemos ver que tenemos aquí esta flecha back que sería este icon button y tenemos el título que es este hello ahora vamos a implementar el contenido de este scaffold que sería ya la noticia entonces vamos a tener un card este este card es igual que la clase anterior que hicimos la de list screen pueden ver que el código es casi lo mismo nada más que este card de aquí está dentro de un lazy column y el card de detail screen como no está dentro de un lazy column entonces le vamos a poner un scroll vertical en caso de que el texto sea muy largo después vamos a agregar una columna que sería la de la imagen otra vez regreso al list screen a la clase y pueden ver que es exactamente el mismo código ahora voy a poner lo del título para eso voy a crear una columna nueva pongo ah voy a necesitar el contexto porque va a haber un botón que vamos a utilizar más adelante pongo el título aquí a darle refresh aquí está el título el contenido voy a través a darle refresh aquí está el contenido ahora vamos a agregar un espacio y vamos a agregar el botón que les comenté este botón va a estar en el centro y cuando le demos clic vamos a ver otra vez refresh bueno ahorita está muy lento esperemos que con las actualizaciones de de este de Android Studio esto mejore entonces aquí está nuestro botón cuando yo le dé clic voy a abrir voy a crear un intent con la url de la noticia y esto lo voy a abrir en una actividad normalmente va a abrir Google Chrome o el navegador que tengamos por defecto y este botón va a tener el texto de ver más voy a hacer otra vez aquí refresh y aquí está el ver más ahora una cosa que hay aquí es que esta noticia puede ser nula por eso le pusimos el signo de interrogación y si es nulo para eso lo checamos aquí dijimos new punto let entonces este new de aquí no va a ser nulo pero en caso de que sea nulo que es lo que vamos a dibujar entonces aquí vamos a poner un run si es nulo vamos a dibujar aquí un progress bar o un circular progress entonces voy a ponerlo adentro de un box y voy a dibujar un circular progress indicator entonces voy a hacer refresh y aquí está el contenido cuando la noticia no es nulo pero si aquí yo cambio esta noticia por null entonces que es lo que se va a dibujar bueno aquí se va a dibujar un circular progress bar entonces voy a regresar esto como estaba antes y vamos a correr esto ah no todavía no lo podemos correr ahora tenemos que navegar desde el main activity hasta esta pantalla detail screen voy a ir a mi activity main activity que aquí está y en esta parte donde está este todo lo que vamos a hacer es ahora llamar aquí bueno el detail screen para eso debemos obtener este parámetro entonces lo obtenemos de esta forma con los argumentos y el nombre del parámetro va a ser new title que es este que está aquí pero este getString me puede regresar un nulo así que vamos a hacer un let para asegurarnos que no sea nulo y si no es nulo lo que vamos a hacer es aquí voy a nombrar title y voy a navegar o voy a poner aquí mi detail screen entonces cuando la ruta que se abra sea detail screen y me paso un parámetro vamos a abrir detail screen ahora voy a ir a mi clase list screen y en este en este como se llama en esta función cuando yo le de click al card lo que voy a hacer es navegar hacia la pantalla details entonces voy a cambiar esto por un navigation controller navigate y aquí voy a poner la ruta que sería la ruta destinations detail screen y le tengo que pasar el parámetro entonces voy a poner diagonal y el nombre de la noticia ahora puedo correr esto en el emulador lo voy a abrir y voy a hacer aquí un espacio y vamos a seleccionar aquí app ok ya está aquí la aplicación corriendo puedo seleccionar una noticia voy a los detalles tengo el título aquí el botón back este botón ver más o regresar puedo navegar otra vez y regresar con este botón de hardware y si le doy click aquí en ver más se tiene que abrir Google Chrome o nuestro navegador y con la noticia aquí está puedo regresar y otra vez estoy en mi app regreso y listo bueno bueno la aplicación ya está terminada podemos ver que aprendimos todo lo que habíamos dicho creamos la interfaz de usuario con Jetpack Compose utilizamos inyección de dependencias con Hilt utilizamos el patrón MVVM separamos la lógica en tres capas y creamos pruebas unitarias lo que ustedes pueden hacer ahora para practicar es pueden crear pruebas unitarias para esta pantalla de los detalles pueden ver que más pueden hacer pueden agregar una base de datos este y bueno es todo en este video tutorial los invito a que visiten mi blog aquí tengo más tutoriales de otras cosas sobre todo hay muchas cosas de Flutter y también tengo cosas de LibGDX con lo que pueden aprender a programar videojuegos con lo que puede